Vamos al seco próximo 9 de diciembre Con una producción poderosa para toda mi gente hermosa El éxito de ese sonido, vamos a bailar esa noche Acaríciame, bésame Ché, ché, ché Vamos a bailar uno de los temas internacionalmente Reconocidos por Sonido Famoso Una de las cumbias más exclusivas que tuvimos Para la gente bailadora Acaríciame, bésame Ché, ché Sabor Avalíciame Cumbia ¿Qué? 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 ¿Qué sabor cumbia? ¿Qué sabor cumbia? Pero qué? Cumbia Mírame Escúchame Óyeme Échale cachito a mi perro Acaríciame Bésame Siénteme Entréme Tómame Amame Todos cuerpos de mi perro Esta noche Amor ¿Cómo dices? Cumbia 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 El cielo El cielo De mi mano Ven Llénate de mil colores ¿Cómo dices? Nadie existe ¿Cómo dices? No es el nace ni el latín Cumbia 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 Díciame, bésame, siénteme, entrégate, ese me borraza loca, enamorando, famoso look y famoso bebé, esa hermosa lunita que mi reina del pan, Háblame y muy duro, me han oído, yo te diré con mil besos, que eres mi amor, el famoso bebé, toda la mar ha decidido acertar contigo, su función de mi madre, llénate de mil colores, Tema para los novios, Leti y Oscar, en un amor, sí, es mi madre mía, y yo fui tuyo, todos los chocos poderosos, para ustedes, chocos poderosos, los número uno, toda la barra cien por ciento, Mancatera ya presente, antiguos famosos los tarjetos, chocos poderosos, plazo así, es contigo, Échale, sabón, 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 Ya llegaron canalitos trece, 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 CTA,илась, chocos poderosos, recoído, c zwarter, dua císto, chocos poderosos, chocos poderosos, te dár canalitos, dejo , GMO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO-CHO, Y yo, tú y yo, échales abrazos, el más pueroso de Tomás, todas las cabarras de Ritmo Urbano, yo te amaré, mucho más, a la bailar Ludi y Edwin, toda la banda que borrachos, el sueño es trovador, para el ingeniero de audio, el granuja, yo soy tu amor, el famoso guapacho Johnny, fue los más pocoyó, tú y el cien, se me va a llevar barbacho, y a ver una cumbia peruana, en aquella casita, el grupo celeste, 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 el grupo ¿Qué? 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 something? Jumbia, cumbia ¿¡Pero qué? ¡Esa something! Cumbia, cumbia La forma de cerco Bienvenidos en Pallamos Gracias a que vayamos Ya llegó el ciruelo y el norte político El canal halagogi de baila ¡Cum! Señor Perrones El más poderoso Familia poderosa Cumbia El más poderoso Cumbia Ya tengo me llegado el J.C. Es ese seco pueblo Tanto poderoso J.C. la voz Siente que es todo el agua Ya se van a Cumbia Para nuestro padrino Papasos Hasta Tijuana Produce la Richard TV Las Oasis Todos los remadecentes Con el sello Pantopantopantopantopantopantopantopantopantopantopantopim Échale esa barrisita Toda la banda Choco, maqueteros La gran familia mexicana Somos la mía Acá nos vemos 9 de diciembre ¿Cómo dice llamas? Yo soy sabroso Cumbia Cumbia al cielo De mi mano Ver Corre que corre Buena que buena Y en la tete Y cuando los dores Aunque les duele Lo dice el mombo César y muchachos Lalo y Vicky Un momento Venido Richie Venido Mando a los coches Quero guacho Dana Y alizón Se ve con pie Es tu Ya no está bailando Que chulo tema Uno de los éxitos Pestos 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 ¿Vale Tata